La Carta a los Hebreos Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la ley que presenta solo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas, no puede nunca ser perfectos a los que se acercan, pues lo hacen año tras año y ofrecen siempre los mismos sacrificios. Si no fuera así, no habrían dejado de ofrecerse, porque los ministros del culto, purificados de una vez para siempre, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia, pero en realidad, en estos sacrificios se recuerdan año tras año los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabrios quite los pecados. Por eso, al entrar Él en el mundo dice, Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, he aquí que vengo, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, he aquí que vengo, para hacer tu voluntad. Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y, en cambio, me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en un pecho, la justicia. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto es Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, El sacerdocio de Cristo nos hace a todos los creyentes sacerdotes como Él, al darnos la posibilidad de ofrecer nuestras vidas en amor y servicio a Dios, a nuestros hermanos. Esa es nuestra ofrenda. Así quedamos incorporados al sacrificio de Cristo. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que somos miembros del cuerpo de Cristo y sacerdotes con Él. Este, con todas sus consecuencias, ha sido redescubierto por el Concilio Vaticano II. Todos los creyentes sin distinción y en virtud del bautismo recibido, somos sacerdotes. Nuestra función sacerdotal es ofrecer nuestras vidas al servicio de Dios y de nuestros hermanos. Este sacerdocio, común de todos, es el que da sentido al ministerio ordenado, instruido por Jesucristo, para estar al servicio de la comunidad. Al alcance de este redescubrimiento, está revolucionado, poco a poco, la vida de la Iglesia, convirtiendo a la, hasta ahora, masa silenciosa y pasiva del laicado en protagonistas, por derecho propio, en todo lo que concierne a la misión de la Iglesia en el mundo, en comunión, de corresponsabilidad, no de obediencia ciega, con la jerarquía de la Iglesia. A lo largo de mi vida sacerdotal y misionera, he dado infinitas gracias a Dios por el testimonio de los servidores de la comunidad, de los catequistas, de los líderes cristianos. Cuánto tenemos que agradecer su amor a los hermanos, sacrificio y desinterés, para servir a todos en la comunidad y mantener viva la llama de la fe católica, tanto hombres como mujeres, misioneros que venían a evangelizar una verdadera escuela de apostolado. Estos humildes vecinos se comprometían con toda la ilusión a ser las manos alargadas del sacerdote en las pequeñas comunidades rurales o en los barrios. San Marcos nos recuerda cómo Jesús identificó a su verdadera familia. La escucha atenta de la palabra y el cumplimiento de la voluntad de Dios son los rasgos característicos de la madre y los hermanos de Jesús. Jesús aprovecha la visita de su familia para enseñar algo fundamental. No podemos ser egoístas atándonos a nuestra familia biológica. La verdadera familia de Jesús, la familia del reino, traspasa las fronteras biológicas y de raza y las integran todos los hombres y mujeres que cumplen la voluntad de Dios. Ser católico significa tener un corazón abierto y universal. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.